Tiene historia de Aruba, después de siglo y siglo Nán, tímpanos, copi, recuerdo, tur, bonita, idiopis, abendría. De una cultura incomparable y única de su buena manera. Aruba, su centro, su sabana, su bahía, da llaman sabaneta. Aruba, su barranca, nán, nace su yunan, su raza nos endeta. Aruba, su barranca, nace su yunan, su barranca, ná, nace su, yunan, su barranca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!